bueno amigos iniciamos con un nuevo video aquí en el canal de sandra y su equipo de chicas seguimos en el avance de nuestras ventas y pues ya hicimos bastante ya por aquí tenemos el chile puedes venir a enfocar las cosas y ando trapeando una florcita milcar y king el chile chile este es escabeche como le llama el chile es escabeche pues se ve bueno se ve rico a lo que a los tornillos tornillos le llaman a esto ahora te van a hacer los tornillos en vez de coditos para no hacer lo mismo que hacen los demás hay que variar y todo con un buen sabor de sartita verdad? dice que va a vender todo muy bien y va a alcanzar si primero cuantos platos va a querer? ah pues ahí vamos a ver más después yo con uno yo con uno y probar jajaja y usted que opina de esto? no pues la verdad la felicito porque han tomado una buena iniciativa que esperamos que pues tengan un buen futuro verdad? con este negocio y me alegro pues ojalá que todo salga bien primero leo tenemos fe se siente y ella me estaba diciendo que muy poquito compramos ella siente que es inoparca esta es mi presentimiento esta es una muy buena iniciativa va a que ella sienta que no va a alcanzar las cosas hay una buena vibra ahorita hay una buena emoción hay mucha fe y pues asi va a ser mira que delicioso mira que esta quedando y ya la flora esta haciendo la salsa y eso lleva mayonesa tambien? si pero se le va a aplicar conforme se vaya vendiendo porque si se le echan una vez ahorita esta muy fresco como pone bueno entonces por aca estamos con con flor y con flor si aqui estoy friendo la cebollita para la salsa para que haga un buen sabor tambien y como miras ahi estan los frijolitos tambien ya preparados ya se frijolitos y pues ya avanzamos bastante y pues ya avanzamos bastante una mesa que ya la licuen tambien como no hay donde poner la banca una mesita que falta una mesita pequeña hace falta y ya tenemos tambien otra mesa para atender afuera pero ahi vamos a ver como le dejamos ya desinfecte la lechuga la puse en cloro porque este hay que matarle los animalitos entonces se le echa a cloro se le echa sal mira solita esta bien bonita y bien espesa tambien mira asi tenia que quedar si no tiene que quedar muy rara asi esta ya bueno entonces asi es como vamos avanzando aqui con las chicas y pues ahi cometen siempre vamos a empezar a preparar el repo de roja de jamaica parece oscuro se le va a aplicar canela se le va a aplicar canela tambien va bueno y que opinen tambien del color verdad esa que vayan opinando del color a ver si les parece el color de que? ah si esta bonito quedo bien? habia un color muy triste habia un color triste verdad pasamos? sii el blanco siento yo que tal vez le dieras otro no se el blanco no se siento yo que otro color no otra pasada otro color ah y lo que pasa es que me costo caro ah si me costo caro y pues solo le vamos a echar estas porque ya no ya no alcanza la cobija compre un poco incluso me prestaron compre para pintar y compre la estufa ah estufa nueva y esta es una estufa nueva y quiero darles las gracias a todos tambien por su apoyo por sus buenos comentarios por su buena vibra y su buen animo que nos dan pues la verdad que todos los comentarios nos han motivado pero estamos muy felices de verdad porque nos motivan ya viste aqui como esta el chile mira? si ya un chile de escabel chile si ahi esta esta bien bonito muy rico se ve eso bueno entonces ya tenemos aqui los porritos ya tenemos son los torrillos los torrillos aqui tenemos la lechua aqui tenemos la carne aqui este y tenemos el chile el chile y la salsa aqui tenemos el tricol tenemos el tricol pues la verdad ay yo estaba llamando a la flor si que alli esta este los frijoles ya se estan haciendo para hacer fresco pues vamos a hacer muchos rasguitos abajo va a llevar lechuga va a llevarse para hacer carne va a llevar los tornillos va a llevar el frijol y va a llevar el chile si aqui y la salsa y la salsa y la lechuga y las tortillas y vamos a para comer aca tenemos dos mesitos y para llevar tambien compramos y así verdad asi que muchas gracias por todo no se pierdan los videos a ver vamos a estar ahi grabando a ver cuanta gente nos tiene que estan aqui escondidas verdad que la gente la gente debe ser que las grab ahi verdad alguien que este por ahi sentadito que llegare ahi para que vean como estamos comiendo el movimiento si o solo se graba cuando nosotros estamos sirviendo tambien va para que no si porque aqui no se le gusta ajaj si y pues la reita ya fue a comprar unas mantas porque no tenemos tapaderas porque estas hoyas no tienen tapaderas todas entonces este yo tampoco tengo tapaderas y para que no se nos vaya a caer un animalito en la luz porque en la noche porque estas ventas son para de noche este a veces caen animalitos verdad y vamos a poner mantitas y compramos mandamos a comprar un mantelito y unas gabachitas que no tenemos gabachas y unas mallitas para el pelo si para que no caen el pelo en la comida si amigos entonces verdad este como pudieron ver de que estábamos en la preparación de la comida pues bueno ahorita este ya sacamos la venta verdad ya sacamos la venta de la venta de comida de verdad ya la sacamos para afuera por ahí por ahí están las chicas ya mirai como se miren ya estamos preparados ya tenemos todos preparados ya ya aquí está todo ya para bajar la cama así es y los femeninas también ya tienen cocineto y le echó tantita sabor a los femeninas también para que queden ricos aquí está el primo también está calentando así es ya se lavó todo bien toda vez que se le pase una cebolla así es y estamos muy contentas porque hoy es la primera vez que vendemos y tal que ni nos va a cansar así es así es y están todos los zapaditos mirad están frescos el fresco que hicimos fresco de jamaica con piñas con piñas así es ahí está el fresco igual aquí está la chila es una noticia que? vamos a comprar tres frescos jajaja que bueno va a ofrecer al señor y va a ser a la señora vaya pero bien ay aquí está la salsa y esto que es? está rica eso es rica mira ay que rico con los que dos y aquí están los tornillos verdad? los tornillos también una de quince por dos vaya y también con picaditos de la olla no tan bucán de la olla por ahí por donde voy a hacer señas de water ah no? por ahí por ahí algo carga ah ah no esto es de la olla entonces no se me corten va entonces vamos a preparar vamos a preparar una de aquí vamos a preparar una de aquí ya 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 si ya va la primera bendición así es la primera bendición la primera bendición la primera bendición la primera bendición por ahí está Sandra partiendo la carne que ahorita va va a empezar a asar la verdad asar la carnita bueno entonces por ahí está la chica verdad ya bueno sirviendo verdad este un plato ajá el primer plato ya que este el primer cliente verdad este ya encargó una carnita entonces por ahí están las chicas preparando este es el vecino de al lado así es osea es de parte de un una venta de repuestos de muro así es así es hay que pedirle mucho a Dios que todo nos salga muy bien y que no alcance la comida verdad sobre todo porque es el que es el que me dice que lleva un buen sabor la comida así es por ahí está va 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 así es por ahí está la carnita también verdad y bueno ahí están preparando ahí están preparando el primer plato ya se van a vomitar los frutales en bolsita o solo así son de bolsita son de bolsita por ahí vamos a probarlo una vez sí que está bien las tortillas aguaditas o los frías total calienta me la haga un poquito va el gusto del cliente nos queda dorada vamos es la tortura de gracias ay es la tortura de gracias es la tortura de gracias bueno ahí están verdad sirviendo bueno entonces verdad pues ahí pueden ver verdad y dejen sus comentarios a ver que les parece verdad este todo aquí verdad como quedó bueno la verdad quedó muy bonito y pues nosotros vamos a ir finalizando este video verdad y no olviden de suscribirse a nuestro canal dejar sus comentarios y dar su like y nos despedimos de este video y nos vemos hasta la próxima adiós